Ayer nos quedamos en las skills, llegamos hasta las skills 23 y el día de hoy es bueno si no me escuchas me dices para que luego se me va aquí. Me avisas de acuerdo entonces hoy vamos a empezar con skills 24. Estas habilidades tienen mucho que ver con la estructura de las oraciones, por eso aquí habla de Problems with Parallel Structure, problemas con estructura paralela. Por ejemplo dice, de hecho hablamos de Rock, lo que sería erróneo, rights and rights. Aquí si nos damos cuenta tenemos una oración que dice me gusta, me gusta este cantar, pero aquí debe ser un ahí, me gusta cantar y luego dice en dancing y bailar. Ajá. Aquí hay un error porque sí que aquí si yo quiero decir me gusta cantar y bailar, debería decir como aquí I like to think y que la siguiente y bailar porque quiero decir lo mismo, o sea es como me gusta correr y nadar. Ajá, es como el mismo tiempo. Aquí debería decir así, como aquí to dance. Ajá. No quiere decir que dancing está mal porque de hecho este a lo mejor ustedes lo vieron de alguna clase de inglés que cuando hablamos de algo que nos gusta, por ejemplo, I like o I dislike, cuando algo me gusta o no me gusta, ese verbo que yo pongo ahí puede terminar con ing, por ejemplo, yo puedo decir me gusta cantar y lo puedo decir así, I like singing y es correcto. Ajá. Aunque aquí no estemos hablando de una opción que esté sucediendo en este momento, sino que hay una gramática en el inglés que nos dice que para expresar gustos o preferencias podemos este poner la terminación ing después del verbo like, sí, pero si yo voy a decir por ejemplo aquí me gusta este cantar y bailar, entonces la siguiente también la voy a poner. Igual porque quiero expresar lo mismo. Ajá. Estoy hablando como que en el mismo tiempo. Entonces en el tofe lo que se van a encontrar pues es algo como aquí, ¿verdad? Que dice I like to song en en dancing. Entonces eso estaría incorrecto, ¿por qué? Porque no estamos siguiendo la misma estructura, ¿ok? Entonces ese es uno de los primeros problemas que tenemos, ¿verdad? Por eso aquí dice que esta está mal, wrong, this is right. Puede ser to sing and to dance, sigue la misma estructura. Aquí está la misma estructura con el to y aquí está la misma estructura. Ajá. Por eso estas habilidades es que nos quitemos estos problemas de las estructuras paralelas, ¿verdad? Que sí debemos de ver que las estructuras sean paralelas. ¿Ok? Cualquier cosa pues ya me pueden preguntar. Entonces, de hecho aquí ya son poquitas habilidades las que nos faltan. Dice use parallel structure with pair conjunctions. Usa las estructuras paralelas con conjunciones que también coincidan, o sea, que sean par. The pair conjunctions but and either or neither nor not only but also require parallel structure. Esto también es algo que no se ve mucho en clases. Hay conjunciones que si tenemos una oración larga que son por ejemplo de algunas dos cláusulas, ¿sí? Se utilizan juntas, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Bueno, acuérdense que esta de both quiere decir ambos, ¿sí? Esta es y, and, either, es como para decir esto o aquello, ajá, o tampoco aquello. Neither también es para decir tampoco. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Nor también es para decir o tampoco aquello. Not only, no solo, pero también, but also. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Dice aquí, I know both where you went and what you did. Aquí tenemos una estructura paralela. Dice, sé ambas. Yo sé ambas cosas. Sé a dónde fuiste y lo que hiciste. Where you went and what you did. Esta está bien, ¿verdad? Porque dice, sé ambas cosas, ¿sí? Y este vote, si te fijas, está usado con and. Cuando yo hablo de ambas cosas y yo digo, y me gustan ambas, ambas cosas. Me gusta el pan y las tortillas. Cuando digo ambas, casi siempre voy a usar el y. Porque cuando hablas de ambas, estás hablando de dos cosas. Dos cosas nada más, ¿verdad? Cuando dices ambas, porque voy a hablar de esto y esto otro. ¿Verdad? Que en inglés sería and. Entonces casi siempre cuando usas el vote, pues vamos a tener ahí el and juntos. Por eso la habilidad aquí se llama use parallel structure with pair of conjunctions. O sea, la estructura paralela, pero también con conjunciones que sean paralelas entre sí. O sea, que coincidan. Como aquí, vote, está bien utilizada con and. Entonces, aquí a lo que sucede en el TOEFL es que algunas veces, por ejemplo, les dan esta oración y aquí en vez de and, les ponen un or. Pues imagínense si aquí dice or. Ajá. Si aquí dijera or en vez de and. Pues a lo mejor ustedes ven la oración y dicen, pues yo no le veo error porque pues no hay ningún error gramatical. O sea, esto es tan pasado. Ayer vimos lo de las UH question y pues aquí está bien utilizado todo. Entonces, ¿cuál es el error? Pues cuál es que que las las conjunciones no coinciden entre sí. O sea, yo no puedo decir este yo sé ambas a dónde fuiste o lo que hiciste. No coinciden ni en español. O sea, decir yo sé ambas cosas a dónde fuiste o no o lo que hiciste. No es yo sé ambas a dónde fuiste y lo que hiciste. Ajá. Entonces, esto es importante en los cursos de preparación porque como les digo, esto casi no, no se ve en un, pues en un curso de inglés regular. En un curso lo que queremos a veces nada más es como que pues cada palabra y la estructura esté bien. Pero ya no vemos como que todas las cláusulas tengan una estructura lógica. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí dice either Mark or Sue has the book. Ajá. El either es como el decir ni, ni Mark o Sue tienen el libro. Ajá. Esto es la expresión que usamos como en español. Ni esto ni aquello. Pero en inglés no hay el ni. Ni. O sea, no voy a decir either Mark, either Sue. Ajá. Sino que cómo se usa. Se usa el either con el or. Si yo quiero decir ni ella ni yo, digo either me or she. ¿Sí? O sea, es el or. Entonces, siempre que usemos el either, ajá, pues va a estar con un or. Ajá. Y acá el either, que también es los tickets están, dice ya sea. El either es como el ni, el ya sea. Son expresiones en inglés, ¿verdad? Los tickets están ya sea en mi bolsillo o en mi, en mi bolsillo, ¿verdad? En mi bolsillo del pantalón o en mi monedero, ¿sí? No están, ¿verdad? Es como que ya sea que no están ni, ni en mi bolsillo, ni en mi bolsa. Entonces, aquí si te fijas, el níder se usa con or. Yo siempre les digo, pues fíjense, el níder empieza con n y va con un or, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, y esos vienen en el tope, se los aseguro. Viene, por ejemplo, either Mark y aquí les ponen una n. ¿Sí? Y si ustedes no saben esto, pues no le van a encontrar cuál es el error o le van a poner a otro. Entonces, aquí el error está aquí. ¿Por qué? Porque aquí debe ser or, así como está ahí originalmente. Ajá. Igual acá, luego les ponen así como este y en vez de nor, les ponen or. Entonces, ahí estaría el error. ¿Por qué? Porque le falta esta n. Níder se usa con nor. Ajá. Y bueno, no sé si eso ya lo habías visto alguna vez. Yo no creo, pero, o tal vez lo has visto, pero no en clase como tal. Y viene mucho también en el tope, ¿sí? Entonces, acuérdate que el boat va con el and. El either va con el or. Y el neither va con el nor. ¿Ok? Entonces, aquí dice, I want this book or that one. Entonces, aquí tenemos un error. Por ejemplo, si este lo tuviéramos en el tope y que nos dijeran, a ver, ¿dónde está el error? Aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Dónde está? Pues dice que aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice boat. Y el boat se usa con and. Aquí debería decir, I want boat. This book. Ajá. And that one. Quiero ambos. Ese libro y aquel. Ajá. Aquí, either, Sam. Acuérdate que el either, aquí le falta una R, se usa con or. Entonces, esto está mal. O aquí le ponemos or, o acá le ponemos neither, para que coincidan. ¿Sí? Entonces, sería algo así. Se los voy a escribir aquí. Ajá. Neither. Se utilizaría con el nor. El either. Se usa con or. ¿Sí? El bat. Se usa con and. ¿Ok? Y ojalá hagan un ejercicio hoy de esto, porque para que vean que cómo están. Son muy similar como a esto, ¿verdad? Donde ustedes van a identificar el error. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Igual dice, use parallel structures with comparisons. Usa las estructuras paralelas con comparaciones. Igual, seguimos con estructuras paralelas. Aquí dice, mi escuela está más lejos que tu escuela. Ajá. Esto está bien. O sea, tenemos una estructura paralela. My school, your school. To be rich is better than to be poor. Aquí está bien. No estamos usando la misma estructura. Aquí decimos, ser rico es mejor que ser pobre. Lo que está escrito es más fácil de entender que lo que está hablado. Tenemos las mismas estructuras. Todas estas están bien. Sí puedes identificar, ¿verdad? O sea, ¿cuáles, dónde están los paralelismos en las estructuras? ¿Verdad? Igual, igual. Entonces, cuando no veamos un paralelismo en las estructuras. Ajá. No que estemos hablando en presente y pasado. Eso es diferente. ¿Sí? Sino que haya un paralelismo en la estructura. No en el tiempo. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar un poquito. ¿Ok? Me voy a salir para copiar. A ver si puedo copiar este enlace. ¿Qué hice? Deja. Voy a parar la grabación aquí.